Para que nuestros compañeros vuelvan con nosotros, vuelvan a las aulas, porque a más de 16 meses de la desaparición no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades, ni del Estado, ni del gobierno federal. Nosotros siempre seguiremos en las calles hasta que nuestros compañeros aparezcan, haciendo el llamado también a las organizaciones sociales, a colectivos, a la gente de la sociedad civil, que se unen con nosotros en esta lucha, porque no únicamente sabemos que son las demandas de nosotros, como Ayotzinapa, de nuestros padres de familia, sabemos que hay mucho más demandas porque el gobierno es purio. Lo único que ha hecho es desgobernar el país.